So just turn it off, let me go, I'm alive, yes you know, never stop, give me more, 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 cause I like our feet, oh yeah, I like our feet. ¡Claro de Tigre en vivo! En la pantalla del 13, de Tigre, del Teatro Nini Marcial, todo listo, el motor en marcha de este arco iris musical, arranca el caballo al lado del 13. ¡Sí! Es de caballito que tiene 21 años, su nombre es Caterina Finocchi. Es de Memphis. ¡Qué hermoso, muy bien! Es directora y productora de un coro gospel. ¡Ah, con razón! ¡Claro, claro! ¡Claro! Y hay algunas de las gospel. ¡Acá está! ¡Ah, mirá! Toda la hinchada. ¡Qué linda! El coro gospel son esos que cantan entre muchas, ¿no? No, no lo puedo hacer yo, pero para graficar a la gente. ¿Qué sería un coro gospel? Un coro gospel es una agrupación que canta en una iglesia afroamericana, se diga. Afroamericana, sí. Ajá, exacto. ¿Y ustedes tienen esa formación? Sí, y si no la tuviéramos... ¿Cuántos son? Somos 55 personas. ¡Wow! ¡Qué linda! Me encanta también la música gospel. Así que seguramente en la casa lo van a celebrar. Va a cantar, y encima este tema. Killing Me Softly, de Aretha Franklin. Se le dibuja la sonrisa a Valeria, porque esta es la música que le gusta a Valeria. ¡Canta! ¡Canta! ¡Nuestra chica gospel! ¡Canta Caterina Finocchi! ¡Y canta el país! ¡Música! ¡Dale! ¡Canta! 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 ¡Muy buena! Gracias. ¡Que buena! Le dice. Con lágrimas en los ojos. ¡Qué bien se veía en la pantalla! Hermoso. Hermoso. Parecía hermoso. Hola Caterina Buenas noches Tigre, buenas noches todos Buenas noches Argentina Buenas noches Universo Caterina tenés el Soulful, tenés Tenés el blues en el alma Se nota Elegiste quizás una de las canciones más lindas Que yo conozco Es una de las canciones que a mi más me gusta Tenés todo En cuanto a la interpretación Te quiero decir dos cositas Fuiste y volvías Estabas adentro y estabas un poquito afuera Al principio no te divertías Estabas mucho en la cabeza A veces te vi como pensando Demasiado donde meto las escalitas Y que se yo Y creo que vos ese talento ya lo tenés No tenés que pensar donde las metés Van a aparecer solas Simplemente tenés que tirarte de cabeza la interpretación La diferencia entre cuando sonreís y no sonreís A nivel musical es enorme Así que tratá de Cuando decís ahora voy a abrir mi corazón Y voy a entregar Hacelo desde el principio Lo demás estuvo perfecto Muy bien Buena interpretación Firmado Alejandro Lerner Aplauden acá a todos los familiares Haceme un poquito de ¿Cómo sería un tema gospel que vos cantás en...? ¿Un tema gospel? Sí Hay un tema de Whitney Houston que me gusta mucho Que es ¿Ese es gospel? Ese es un tema gospel Porque Whitney Houston cantaba gospel ¿Y eso lo hacés con el grupo? No, pero hay un tema que se puede cantar así ¿Sí? Dale Un pedacito Dale Dale Un pedacito ¿Vamos a tener los mejores momentos Cuando el amor fue joven y nuevo ¿Podemos alcanzar dentro y encontrar El mundo de mí y tú Tú, 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 tú Nunca pierdas de nuevo Porque una vez que sabes lo que es amor ¿Vas a vivir? Nunca dejarás Pero desde hoy que la sacaron El departamento de casting de este programa es Son Ángeles Van buscando gente y viene gente a los casting Qué bueno que te hayas presentado Bueno, gracias Nada más mucha alegría Mucha gracias por la oportunidad La verdad, estoy más que contenta. Dios es muy grande. Sí, gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Dios es muy grande, claro que sí. Y estuvo en este escenario Caterina Pinochi.